Hola amigos, hoy os traigo una receta que está buenísima. Es un lomo en salsa de nata y uvas pasas. A continuación paso a daros los ingredientes. Espero que os guste. Los ingredientes para 6 personas son... 1 kg de lomo de cerdo 1 vaso de vino Pedro Jiménez 1 caja de nata de cocinar de medio litro 1 cebolla grandecita 8 cucharadas de aceite y 50 gramos de uvas pasas o dátiles. Bueno, pues hemos puesto en nuestra sartén las 8 cucharadas de aceite. Vamos a ponerla a calentar. Y vamos a incorporar la cebolla que tenemos aquí finamente picada. Tenemos la cebollita a trocitos muy pequeños y finamente picada. Cuando esté ahora el aceite calentito, pues lo echaremos. Ya el aceite está caliente y vamos a incorporar la cebolla. Y la dejaremos a fuego medio para que se poche la cebollita. Se está pochando nuestra cebollita. Y mientras la cebolla se pone tiernecita y se va pochando, vamos a poner nuestra sartén para asar el lomo. Entonces, hemos cogido esta sartén y la vamos a poner... Le vamos a echar un chorreoncito de aceite para que no se nos pegue y un poquitín de sal. Y vamos a añadir los lomos para que se... se hagan a la plancha. Un poquitín de sal. Vamos a esperar que esté caliente. Ya la cebolla está tiernecita y vamos a incorporarle las pasas. Se puede añadir también dátiles o las dos cosas. Y está muy bueno con las dos cosas. En este lugar he tenido pasas y le he echado las pasas. Pero se le puede añadir tanto dátiles como las dos cosas. Entonces, ahora le vamos a incorporar también medio vasito de vino del que tenemos dispuesto. El vino puede ser Pedro Jiménez, puede ser cualquier tipo de vino dulce. Cualquier vino que tengamos en casa. Pedro Jiménez le da un sabor muy bueno. Pero que sirve cualquier otro vino que tengamos en casa dulce. Y dejamos que se evapore el alcohol. Y vamos a poner en la otra sartén vamos a poner los lomos. Para que se vayan haciendo. a medida que vayan saliendo los lomos los ponemos en un plato para después incorporar en la salsa una vez que la tengamos hecha. Vamos asando los lomos y los vamos pasando a un plato. Y una vez que están todos y la salsa esté ya para introducirlo los introducimos en la salsa. Ya el lomo lo tenemos listo. Lo vamos a sacar para incorporarnos a la cebollita, las pasas y el vino que tenemos ahí ya caramelizado. Ya tenemos aquí los lomos todo asado y lo vamos a incorporar con la cebollita. Y ahora lo vamos a remover todo y le vamos a añadir el vino que nos quedó. Le vamos a echar el chorrioncito de vino que nos quedó. Para que le dé también sabor a la carne. lo removimos todo bien. Esperamos que se evapore el vino para incorporar la nata. Cuando ya el alcohol se haya desprendido. Ya el vino se ha evaporado y vamos a añadirle la nata. Es un plato que está un plato de fiesta. Buenísima la salsa. Y vamos a mojar. Lo podemos acompañar con unas patatas fritas, con unas patatas a los pobres, con alguna verdura. Solo, como queráis. vamos a dejar a fuego medio que hierva un poquito con la nata y ya lo tendremos listo. que se incorpore que se incorpore todos los sabores y ya está lista. Prácticamente 10 minutitos a temperatura media y ya la carne se ha reducido un poco la nata, ha cogido todos los sabores, se ha mezclado y ya está lista para apagarla. Ahora vamos a pasar a emplatarla. Así es como nos ha quedado hoy nuestro plato de lomo en salsa de nata y uvas pasas. Y lo hemos acompañado con unas patatas a los pobres. El que quiera ver la receta de patatas a los pobres está en mi canal puesta para que lo pueda consultar. Espero que mi receta de hoy de lomo con salsa de nata y uvas pasas os haya gustado. Espero vuestros comentarios y que me digáis si os gusta alguna receta en especial para que la podamos hacer. Y si os ha gustado os espero en mi canal. Espero que se suscribáis y estaré dispuesta a compartir todas mis recetas con vosotros. Muchísimas gracias.